Te perdí En la tele tu pelo desbocado me tiene hoy cautivado y confuso a la vez tal como estoy Das la talla de sobra en la pantalla aunque yo te prefiero al natural Sin más focos que el sol sobre la playa tu imagen me desmaya Bellezón por mi bien y por mi mal Por mi bien porque he puesto a recordarte bienvenida es tu visión Por mi mal porque debo el contemplarte a que has dado en propagarte Por la Virtelevisión La Virtelevisión ¿Qué haces tú picoteando en esos lares? ¿Qué haces tú ilustrando sin por qué? ¿Cómo es que han llevado en sus andares tus labios malabares a un programa? Que en fin, que yo qué sé Solo espero que sea pasajero Creo que es un capricho y no es un plan Me dirás, cierra el pico forastero Me exhibo donde quiero Para el carro, flacucho, talibán Talibán Ahora sí que estamos buenos Esto es solo una canción Una más Por decir que echo de menos Tus furtivos desenfrenos Y cumplir mi vocación Cumplir mi vocación Tú sabrás si te rige algún planeta Que te exige que te hagas popular O quizás Si te pide tu alma inquieta Volar una cometa Por jugar Como hacías junto al mar Si es un plan Serás la presentadora Más valquiria Del circo audiovisual Si es altojo Que sea en buena hora Pues ahora me enamora Verte ahí Por mi bien y por mi mal Por mi mal Hoy me temo haber cantado Que se me pasó la voz Por mi bien Hoy mi don de enamorado Me embellece lo pasado Y te recreo en mi voz 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 Te recreo en mi voz